Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Tú, como piedra preciosa Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa, valiosa de verdad Si tus ojos no me mienten Si tus ojos no me engañan Tu belleza es igual Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Y gritar que te quiero Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso, como piedra preciosa Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer ¿Qué tal, qué tal? Se siente corazón Ahora sí me pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por eso, como piedra preciosa Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.